¿Cómo producir una película independiente que gane premios en festivales internacionales que se venda para streaming en tu país y en otros 27 más? Soy Eduardo Martínez Clorio, o Chichas como me conoce la banda, y soy co-creador y director de Deseo Deseo, película mexicana de horror que ha ganado 11 premios nacionales e internacionales y que se ha vendido en varios territorios de Asia y está disponible para México y América Latina en Amazon Prime Video. Una vez que los primos llegan a casa de la abuela y descubren el tablero, comenzó la parte que a mí me gustó más del diseño del guión, las reglas y consecuencias de Deseo Deseo. Cada jugador debe sujetar su tótem y pedir un deseo en voz alta, empezando con las palabras Deseo Deseo. A cada deseo corresponde un pago y un castigo. Si el jugador cumple con el pago, su deseo será concedido. De lo contrario será castigado. El juego termina cuando los jugadores restantes hayan pedido tres deseos. En la primera ronda debíamos establecer cinco deseos que reflejaran la personalidad de cada uno, sus motivaciones personales y que, además, todo ocurriera fuera de la casa de la abuela. Esto para ubicar a los personajes en sus espacios personales, para ayudarnos a ser los más creíbles e identificables y, por supuesto, mostrar lo que pasa si cumples con el pago. Yo pedí ser millonario. Acabo de recibir el seguro de vida de mi papá. ¿Cuál era tu pago? Le robé la bolsa a mi mamá. ¡Gordo! ¡Las pastillas! ¡Mi bolso! ¡Estaba aquí! Y también lo que ocurre si no lo haces. ¿Se acuerdan de lo que pedí? No. No importa. Mi pago decía destruir mi Hellboy y mi castigo decía papá. ¡Mi castigo decía Olivia! Además, teníamos que plantar un secreto que, al ser revelado, cambiara el rumbo del juego y el destino de los personajes. ¡Ya dile, cabrón, no seas pendejo! ¡O se la va a llevar chica! ¡No puedo! ¡Me va a odiar! ¡Porje, dile! Una vez que la primera ronda ha terminado, los primos regresan a casa de la abuela. En realidad, Osacobo lo reúne porque tiene un plan secreto y necesita de todo eso. Así arranca la segunda ronda. Y aquí lo que pasa es que tenemos que ir eliminando personajes y dejar solo a los esenciales para la última ronda. Aquí el chiste estuvo en encontrar deseos, pagos y castigos que pusieran a todos los jugadores unos contra otros. Y cada vez con menos alternativas para sobrevivir. Créanme, es más complicado de lo que suena, pero también muy divertido. Una vez que entramos de lleno a esa parte, teníamos que decidir quién ganaría el juego. Originalmente teníamos dos caminos, que ganara Ari o que ganara Wenny. Por un lado, sentíamos que Ari tenía un arco de personaje más completo e interesante. Había un cambio profundo y radical en ella. Pero por otro lado, habíamos hecho a Wenny y la chica buena de la historia. La única que hace todo siempre pensando primero en los demás. Y al final nos decidimos por qué ganara la buena. La mayoría de las veces escribo mis guiones yo solo. Se me ocurre una idea y me siento escribir e investigar y reescribir hasta que queda un guión. Sin embargo, para este proyecto en específico, decidí hacerlo en equipo. Y es una de las mejores y más eficientes experiencias creativas que he tenido. Muchas gracias por ver este video. Y si tienen dudas o comentarios, háganoslo llegar a través de YouTube o de Facebook o en Vimeo. Soy Eduardo Martínez Clorio. Cuídense. Gobierno de México ¡Gracias por ver este video!